Vamos a hablar o retomar un poquito los planes de ahorro que tanto dolor de cabeza dan al que nos tiene. Sobre todo en estos contextos inflacionarios crónicos en donde parece que algunas reglas del juego están cambiando muy rápido. Sí, sí, totalmente. Bueno, recordemos que el plan de ahorro, si bien son cuotas fijas, me van variando con el aumento del... Del monto del vehículo. Claro, exacto. Entonces tenemos, la verdad, variaciones todos los meses. No son tan fijas, entonces las cuotas... O sea, las cuotas son fijas, no tienen interés, pero varían según el precio del vehículo. Entonces en este momento convengamos que todos los meses se están aumentando las cuotas. ¿Qué sucede cuando no puedo pagarlo más? Porque se dan esas circunstancias. Porque hay que recordar que, bueno, esto es un contrato de adhesión a muchos años. Tenemos, en principio, los planes de ahorro eran 60 cuotas, después por la situación económica del país, se fueron extendiendo a 84. Y ahora tenemos planes a 120. Están apareciendo los nuevos planes a 120 para que la cuota sea accesible. Pero bueno, tenemos un contrato de 10 años, que en nuestro país 10 años es toda una vida. Es toda una vida. O sea, yo lo hago con ciertas condiciones y convengamos que en 5 años nos puede variar bastante. Y esto es lo que está sucediendo en estos momentos, que yo emprendí un, de repente, un contrato y, bueno, me encuentro con algunas circunstancias distintas a cuando lo contraté. Claro. Originalmente, Pame, un plan de ahorro de estas características aparecía como una opción para la gente, no sé, para invertir dinero en un bien, ¿no? Para tener... Era una oportunidad ciertamente interesante en un contexto que permita económicamente hacerlo, ¿no? De todas maneras, en nuestro país sigue siendo la manera de que una persona pueda acceder a un cero kilómetro. El 50% de los argentinos han obtenido un cero kilómetro a través del plan de ahorro. Sí, sigue siendo una opción. Esa es la realidad. Lo que pasa es que, bueno, van variando a veces las circunstancias con los años. Los modelos van cambiando. Algunos van dejándose de fabricar. Y en este momento nos encontramos con que hay mucha demora en la entrega. Bueno, esto habíamos hablado que, aparte, mucha gente tuvo que recurrir precisamente a la OMIC para que les pagaran todo ese tiempo en donde no les entregaron el vehículo. Bien, el tema es, la demora no se puede hacer nada con respecto a la demora porque todo componente importado es lo que está demorando las entregas. Si el auto es importado, demora muchísimo. Si es nacional, algunas fábricas se están entregando en un plazo estipulado que es 60 días, lo que dice el contrato. 60, puede ser 90 según el modelo, según el contrato y la fábrica. Si el vehículo es importado, esos plazos se están extendiendo a 8 meses, 9 meses. O sea, que la persona que adquiere un plan y el vehículo es importado, tiene que tener en cuenta que la entrega, por más que esté pactada por contrato, a 60 días no va a ser así. No va a pasar eso. No va a pasar y ya las concesionarias están alertándole al consumidor porque, ¿qué pasa? Yo puedo salir adjudicado y si yo invierto cierta cantidad de dinero para salir adjudicado, voy a salir adjudicado, pero el vehículo no lo voy a tener. Ni bien esté disponible, lo van a entregar, pero no va a ser en un plazo que es lo que estipula el contrato. Entonces, ¿qué sucede con eso? ¿No se está cumpliendo parte del contrato? Una vez que me entregan el vehículo, puedo pedir que me reintegren el dinero de la multa, que es el tiempo posterior a la entrega que no estaba pactado. Entre lo que se cumplió el contrato y lo que realmente tuvo el vehículo a mis manos. Y estamos hablando a veces de multas, hemos entregado multas de hasta 4 millones de pesos, que es casi el valor del vehículo. Casi, exactamente. Pero bueno, son condiciones que uno no las piensa porque, bueno, no están en las condiciones de los contratos y van surgiendo estas situaciones que, bueno, se ve cómo se pueden sobrellevar. En este caso, no hay vehículo, no hay entrega, por más que vayan a la OMIC, no vamos a poder acelerar el plazo. Eso no. Sí exigir la multa al momento de que se ha entregado el vehículo. Pero con respecto a acelerar el plazo, no podemos hacer nada. Esa es una realidad que escapa a nosotros. Que inclusive, bueno, creo que escapa también a las fábricas porque la idea de las fábricas es vender y entregar vehículos, pero bueno, son situaciones que no están previstas. Claro, no es que les encanta afrontar multas por incumplimiento, de ninguna manera. Si yo no puedo pagar, es otra de las cosas que se plantea mucho, qué sé yo, voy por la cuota 10, la que sea, el plan se cae y tengo que esperar hasta la finalización del plan para que me hagan el reintegro de las cuotas que pagué. Ese reintegro siempre va a ser descontado en los gastos administrativos. Si tengo pocas cuotas, el importe va a ser mucho menor de lo que uno piensa. Porque uno dice, bueno, tengo 10 cuotas, lo multiplico por el valor actual. Perder dinero, vas a perder dinero, lamentablemente estás en esa situación. Sí, en algunas circunstancias, por esto es impredecible, en algunas circunstancias, algunas personas han salido beneficiadas cuando se les entregaba el total del dinero, se compraban un cero kilómetro y encima tenían dinero disponible. Sí, pero si pagaste pocas cuotas y se te cae, en el tiempo que demora de terminarse el contrato ese para poder reclamar el reintegro de esas cuotas, es muy probable que se haya despreciado. La cuota es actualizada, el valor se achica porque me descuentan los gastos administrativos, que siempre están en las últimas cuotas. Por eso, si yo pagué 10, en esas 10 cuotas no pagué muchos gastos administrativos. Entonces, por eso el valor a veces es mucho menos de lo que uno piensa. Bueno, sí, la situación lamentablemente tiene que ver y está asociada y ligada a este escenario inflacionario y de incertidumbre. Eso es lo más complicado. Totalmente, y a veces surgen estas circunstancias que no están previstas ni por la fábrica, ni por el consumidor, ni por nadie. Bueno, Pamela, como siempre, los pueden contactar haciéndonos 242. Exacto.